Yo espero que todo este hecho... No, abuelita, abuelita, que es mi lobo, abuelita No puede ser, me habían dicho que no iba a pasar Oye, abuelita, la abuelita Oye, el lobo No, abuelita No te preocupes No, 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 oye, no Pórtate bien, porque es el lobo Todo es feroz Y te lo voy a decir con las ambasas Ayúdame con las palmas arriba Ven a bailar Estas ambas que es pura alegría Ven a bailar Estas ambas que es pura alegría Incorporada, discorporada, discorporada Y por tu gratitud Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Si tú vienes, si tú vienes, si tú vienes a bailar Yo te enseño, yo te enseño, yo te enseño como es Y yo lai, 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 Y yo la y la y la y la y yo la y la y la, la alegría general Y las palmas arriba va fuerte, ¿por qué? Ese lobo no es feroz, no es feroz, no es feroz Ese lobo no es feroz, cuando va a bailar Ese lobo no es feroz, feroz, feroz Ese lobo no es feroz, cuando va a bailar Cada que me encuentro y danzo contigo Me parece un sueño y me pongo feliz Cada que me encuentro y danzo contigo Me parece un sueño y me pongo feliz Ay, como canto, ay, como río Qué felicidad, sa, 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 sa Cada que me encuentro y danzo contigo Me parece un sueño y me pongo feliz Cada que me encuentro y danzo contigo Me parece un sueño y me pongo feliz Este lobo no es peros, no es peros, no es peros Este lobo no es peros cuando va a bailar Este lobo no es peros, no es peros, no es peros Este lobo no es peros cuando va a bailar Hay, como canto, los cenaritos van Hay fo' Los eğanitos van Ya se ya se ya se, cantando Vá, marchando a todo dar Se van a trabajar y el enanito va a descansar Marchando a todo dar Se van a trabajar y el enanito va a descansar Cantando su jaijo, cantando sin parar, se vayan correglando y eres una historia muy larga. Cantando su jaijo, cantando sin parar, los enanitos son felices, lai 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 lai, marchando a todo dar. Se van a trabajar y el enanito a descansar, marchando a todo dar, lai 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 lai, se van a trabajar y el enanito a descansar. Cantando su jaijo, cantando sin parar, se vayan correglando y eres una historia muy larga. Cantando su jai-joo, cantando sin parar, los enanitos son felices, baila, baila y baila. Y ayúdame con las palmas, y te bailo mejor. Ven a bailar, esta samba que es pura alegría, ven a bailar, esta samba que es pura alegría. Ey, qué lindo es bailar, al compás de mi samba, mi samba sasa. Felicidad, qué lindo es bailar, al compás de mi samba, mi samba sasa. Ahora, repite después de mí, bien fuerte, hoy. Sa, 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 sa. Qué gran sorpresa realmente ustedes aquí, todos. Tan bonito, se les ve vueltos, se han vuelto a vestir de medianitos, bien bonitos ustedes. Un aplauso fuerte para mis ex medianos maravillosos.